¿Dónde está aquí la mancha más chévere que ha venido acá a la Plaza de Armas? Muy bonito. ¡Pollo! 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 ¿Quién me conté? No sé si es por el milano de Santa Rosita de Lima, pero después de tiempo la Plaza de Armas vuelve a abrir sus puertas para toda la gente que quiera pasear, porque estuvo cerrada, eso es verdad. Se abren los restaurantes, se abren la actividad social, se abren los paseos, los selfies y se abre nuevamente el centro de nuestra capital. La nota aquí, en la Banda del Chino. Familias y amigos aprovecharon el feriado para pasear nuevamente por una de las plazas más bonitas de Sudamérica. ¿Con quiénes han venido? Con toda mi familia. ¿Qué es lo que han hecho? Ah, hemos ido al Museo de San Martín a querer venerar a Santa Rosa de Lima. ¿A qué le va a pedir a su papá? Un paseo a Estados Unidos. ¡Buenos! ¡Un aplauso para el señor! Es el milano de Santa Rosita, pues. ¡Claro! El milano de la televisión. Señores, ¿de dónde vienen ustedes? Puno, Puno. Desde Puno. Pero justo el día que ustedes vinieron, abrieron la Plaza de Armas. Por algo será. ¿Ya ha venido antes a la Plaza de Armas? Todas las veces que vengo sigue siendo igual de maravilloso nuestra Plaza Mayor. ¿Con quiénes han venido? Con mis amigos. ¡Es Agente Puno! ¡Apuno! ¡Apuno! Estábamos aislados todos, estamos saliendo a pasear después de tiempo y no me pareció... La verdad que me sorprendía porque no estaba enterada que se había reabierto. Es orgullo que esténos acá todos, acá reunidos, acá todos como familia, porque la plaza no es de nadie, la plaza es de todos nosotros. No solo adultos, los niños también disfrutaron de la reapertura del centro de la capital y lo demostraron de diferentes maneras. ¿Dónde está aquí la marcha más chévere que ha venido acá en la Plaza de Armas? Muy bonito. ¡Poyo! 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 ¿Quién de contento me puede hacer un bailecito? Eh, 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 ah! ¡Tres, dos, uno, va! ¿No quieres bailar? A ver, va, tres, dos, uno, va. ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Quién lo hace mejor? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ey, eso, eh! ¡Ya, quiten el hechufe! ¡Ey, desechufelo, desechufelo, desechufelo! Gente de otros países se tomaron un tiempo para apreciar y envidiar sanamente nuestra arquitectura colonial. ¿De dónde vienen ustedes? De Chile, de Valdivia de Chile. ¡Desde Chile! Y como están contentas que han abierto las plazas de armas de Lima, Perú, la señora baila así. Fuimos a ver la iglesia, sacando esa iglesia maravillosa que tienen ahí. Está muy, muy, muy bonito. ¿La recomendaría a todos sus amigos de Chile para que vengan? Absolutamente, porque ustedes son realmente muy cordiales. ¿De dónde vienen ustedes? Yo soy de Bolivia. ¡Ah, de Beni, Bolivia! Sí. Muy bien, qué bonito. ¿Qué opinan de la plaza de armas tan bonita que la Vuelta de Armas? Me gusta, está hermoso. ¿Sí? Sí, me gusta, está bien bonito. Sí, estamos contentos, pero único día es un... ¿Deberían abrir más días entonces? Todos los días debe estar cerrado, abierto, pero... Ah, ya. Todos los días, pero ni un gobierno cierra la plaza de esa manera. Muchos trabajadores también aprovecharon este momento para abrir sus negocios a los visitantes, después de tener días complicados por la poca afluencia de turistas y comensales. De verdad es muy bueno, nos favorece bastante a nosotros, tanto a las tiendas de ropa como a los restaurantes también. Sí, agradecer a... por Santa Rosita. El milagro Santa Rosita, en todo caso, ¿no? Claro, es un milagro, porque tú sabes que todo el tiempo está cerrada la plaza de armas. Y pues, caballero, resulta que recién la están aperturando cuando es beneficio para todos nosotros que somos vendedores, que tenemos que pagar nuestros alquileres. Nos conviene que la plaza de armas esté abierta. Obvio que sí, que lo puedan abrir todos los días, pero, bueno, tú sabes, ¿no? A veces sí y a veces no, pero ojalá que el presidente nos escuche o los que están a cargo, ¿no? Nos puedan hacer eso de poder abrir la plaza más seguida. Como dice la mayoría de personas, espero que hayan más días para que se pueda abrir la plaza y mucha más gente conozca una de las plazas más bonitas de Sudamérica desde adentro. ¡Adelante, chino! Y a seguir disfrutando el día de Santa Rosita. ¡Suscríbete al canal!